Zanahoria Muy buenos días amigos, el día de hoy para el canal La Cocina de José, los amigos y amigas, buenos días. Vamos a hablar sobre las zanahorias, sus propiedades y beneficios o sus beneficios y propiedades. La zanahoria es una de las verduras cuyas ventajas ayudan a todas las edades. Es el mejor recurso terapéutico para tratar todos los padecimientos. Es una de las verduras que tiene más minerales, es la más mineralizante y vitaminizante. Hablamos de la zanahoria como raíces. Es recomendado para cualquier clase de enfermos. Puede consumir cualquier clase de enfermos, lo pueden consumir cualquier clase de enfermos. Por sus sustancias aromáticas, es muy buena para estimular el apetito. Para los que padecen anemia o depresión. Hemos leído también que la zanahoria ayuda a combatir el estreñimiento y los gases. Y también para aquellos que tienen dolores de estómago debido a una intoxicación. Es diurética y ayuda a desintegrar, por tanto, los cálculos renales. Ojo con el dato, las zanahorias ayudan a desintegrar los cálculos de los riñones. Es depurativa, antioxidante, muy bueno ese dato también, antioxidante. Elimina cólicos y una vez más, elimina los gases. Agiliza la menstruación en las mujeres. Es vigorizante y restaurador de los nervios. Ese es otro buen dato para consumir zanahorias. Obviamente que crudas, cortadas en ensaladas o crudas, como sí, es mejor que las cocidas. ¿Qué más? Ayuda a la adición y evita las cataratas. Tiene obviamente mucho caroteno. Y otra de las cosas, de las propiedades o beneficios y beneficios que tiene la zanahoria, ayuda a fortalecer las encías. Así que amigos, antes de consumir, averigüemos qué es lo que tienen las zanahorias. Y en este caso, pues, consumamos más y más zanahorias. Hasta pronto.